¡Hola, Brett! ¿Qué tal, Liz? Hoy aprenderemos los nombres de los animales salvajes en inglés. Los animales salvajes, o wild animals, son los que se encuentran viviendo en su hábitat natural. Empecemos por los animales salvajes que encontramos en el bosque. Squirrel, Deer, Bear, Owl, Fox. Algunos ejemplos de animales de la jungla son... Zebra, Gorilla, Snake, Giraffe, Lion. En el desierto hay animales como... Camel, Vulture, Scorpion, Meerkat, Lizard. Cuéntanos, ¿cuál es tu animal salvaje favorito? ¡Adiós, Brett! ¡Adiós, Liz! Peugeot ¡Gracias! Peugeot Gracias.